Se le ve yo, no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene maite Ay, tengo yo, ay, vamos a ver, con bailasón Con bailasón, con bailasón, con bailasón Ay, tengo yo, ay, vamos a ver, con bailasón Con bailasón, con bailasón, con bailasón Ay, tengo yo, ay, vamos a ver, con bailasón